Una vivienda ardió en llamas la tarde del domingo en la comunidad de Soquit, en el municipio de Guadalupe. El fuego fue atendido y sofocado por bomberos de protección civil del Estado, quienes afortunadamente reportaron solo daños materiales del siniestro. Un conato de incendio fue sofocado puntualmente por bomberos de protección civil estatal la noche del domingo en un domicilio ubicado sobre la calle Ixtoc de la colonia Lázaro Cárdenas de la capital, hecho del que afortunadamente se reportaron solo daños materiales. Una comitiva de docentes y estudiantes provenientes de la Universidad Iberoamericana de la República de Colombia llegó este lunes a Zacatecas para participar en un estudio sobre el índice de felicidad en la capital, el cual se realizará junto con estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes levantarán 480 encuestas en 15 polígonos del municipio, 13 urbanos y 2 rurales. El objetivo es identificar las necesidades de la población y con ello conformar políticas y acciones efectivas. Al 56%, la distribución de 2.658.660 libros de texto que llegarán a Zacatecas para sus niveles de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y educación especial para el ciclo escolar 2019-2020. Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, detallando que el monto ya entregado, 90.3%, corresponde a nivel primaria, 75.6% a nivel preescolar y el 13.84% a telesecundaria. Al ritmo de la danza de matlachines, así como de las melodías entonadas por la banda sinfónica municipal, fue como concluyó la primera edición del Festival de Julio en Guadalupe la tarde-noche del domingo. Durante una semana, expresiones de la música, la danza y las artes se presentaron en diversos foros del municipio, con artistas de talla local, nacional e internacional.